¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece si vemos el partido juntos y yo llevo algo de comer? ¿Y usted sabe de fútbol? ¡Claro! Yo sé hartísima de fútbol. ¡Uf! No te imaginas. Ah, bueno, entonces nos vemos mañana a las 3, ¿vale? ¡Listo! ¡Dale! ¡Ahí nos vemos entonces! Uy, ahora sí me lo quito de encima. ¡Cosa! ¿Y ahora qué hago? Yo no sé nada de fútbol. Voy a buscar algo. ¡Fútbol! ¿Qué es esto? ¿Fútbol Ilustrado by Miguelito? Venga a ver qué es. Este es el único programa que de verdad le rinde homenaje a las esféricas. ¡Uy, de una! Este manio saca de estas. ¡Espere, espere! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Fútbol de Colombia! ¡Fútbol de Colombia! ¿Sí? ¿A la orden? Buenas. ¿Aquí hace Miguelito? Sí, claro. ¿Será que tú me puedes enseñar cómo se hace el proceso de creación? Es que tengo una cita importante con una dura del soccer. ¿Me enseñas? ¡Claro! Nosotros te enseñamos. ¡Gracias! Bienvenido. Bueno, Alicia, ¿aquí qué estamos haciendo? Cuéntame. Aquí estamos viendo a Miguelito, que es el personaje en el que se trata la serie animada. Yo leí el libreto y en base a él vamos cuadrando el actin. Si el muñequito habla, mueve los brazos, entonces yo... ¿Vos? ¿Vos? Venga, o tengo un dato para sorprender a mi negrito, porque es que yo de fútbol sí... ¿No? Pues hablarle de Neymar. Es decirle, es que Neymar es una promesa. Pero Neymar es una... Que ya se hizo realidad. Pero bueno, entonces el mono diseña estos personajes, él los dibuja bien bonitos y con muchos detalles, pero resulta que ya a la hora de rellenarlos de color y de animarlos y editarlos y de esto, pues necesita que sean mucho más limpias las líneas. Entonces, Genes es una de las personas que se encarga de eso, de ponerlos limpiecitos y derechitos. Por ejemplo, ¿este quién es? Ese es... no, no sé quién es ese. ¡Faicao, hermano! El 9 de la selección colombiana. Y acá lo ensamblan, miren este programa. Por ejemplo, esta es una escena de cuando Chilabert le escupe a Roberto Carlos. Vea, miren las boquitas, ¿sí ves? Se van acomodando y le van, llega y escupa y taja. ¡Que gabe! No hay que ser así. Yo creo que ya ahí tengo... ¿Ya, cierto? ¿Ya con eso quedamos? Bueno, gracias. Bueno, adiós. Listo, con estos datos ya puedo salir con mi negrita. La voy a llamar. ¿Aló? Hola, Isa. ¿Me puedes dar la dirección? Ay, no. Es que imagínate que mi abuelita se enfermó y entonces me tocó venir a cuidarle. Pues como está tan malita, entonces lo hablamos después. Vale, bye. 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 Otra vez. Mira que expulsaron más de España. ¿En serio? Sí, par, ya quedaron 12. ¿Pero cómo así que 12? Si en cada equipo hay 11, ¿no será más bien que quedaron un tío? Ah, yo pensé que eran 13. Pues como le dice la camiseta. Si quieres más historias Aldea TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.com. Descarga las aplicaciones, canal 13 y Aldea TIC. También estamos en www.canal13.com y www.mintic.gov.co.